La exposición Grandes Artistas Latinoamericanos, colección FEMSA, que consta de 171 obras que pertenecen al conglomerado mexicano, fue inaugurada en el Centro Cultural Palacio La Moneda en Santiago, Chile. La muestra, que permanecerá abierta por cuatro meses, contempla obras de 110 artistas modernos y contemporáneos como Fernando de Cislo, Fernando Botero, Wilfredo Lam, Emilio Petruti y Roberto Mato. Con esta exposición magna, que es la que se presenta el día de hoy acá en el Palacio de La Moneda, FEMSA trae el mensaje a Chile de que viene para quedarse, para asimilarse al proyecto de país que tiene Chile, progresista, equitativo, con una enorme solidez democrática. Le tenemos mucha confianza a Chile y por eso es por lo que venimos a dejar ese testimonio de generación de valor social. El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, apuntó que los chilenos podrán dar una mirada a un siglo de arte latinoamericano, ya que la colección tiene obras de todos los países de América Latina. Aunque evidentemente FEMSA es una empresa mexicana, la colección de arte que está cumpliendo durante 40 años, es una exposición, es una colección que abarca todos los países de América Latina. Por lo tanto, ver acá reunidos un siglo de arte latinoamericano en más de 170 obras, de más de 100 artistas, la verdad es que es un regalo. No solo los gobiernos o los grandes actores en materia de promoción cultural, sino que las empresas, gracias a una responsabilidad social que va mucho más allá de las acciones normales, se dedican y puede dedicarse también a promover el arte y la cultura. La exposición montada en Chile contempla seis ejes temáticos, el mito del paisaje, la palabra y la máquina, la imagen del artista, América mira al otro, el cuerpo habitado y Latinoamérica como un estado de ánimo, humor y violencia. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.